¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry, hoy voy a estar jugando un poco de Biomutant. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor, házmela saber en los comentarios y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like, algo tan simple como eso, o suscribirte, yo te lo agradecería de grandesisísima manera. Pero bueno, vámonos. ¿Qué está orinando? Ah, cabrón, yo pensé que estaba orinando. Letreros. Hay letreros para, no, hay letreros cerca de lugares de interés, por todo el mundo desbloquearás un letrero cuando interactúes con él. Pulsa, ok. Punto de preferencia. Ah, pero ahorita no tengo un punto en realidad. Ah, bien, ahí vamos a ponerlo, ok. Ok. Eh, vente, vámonos. Ah, ¿qué haces saltamonte ahí? ¿Ya se vino conmigo? Yo creo que sí. Oh, aquí está. Ey. ¿No te vas a ir ni conmigo? Vámonos, vente. 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 Y esa bestia. ¡Ah, la fregada! Oh, oh. Oh, oh. Tendrás que sacarte un truco de la manga para abatirlos. Y sí, eh. Grandísimo. Hey, ok. Me gusta cuando hacen este tipo de cosas. Ah, qué suave. Vamos a equiparlo de una vez. Para el que lo coja primero. Eh, je, je, je. Y es todo. Todavía no somos nivel 3, ¿verdad? Para los pantalones saqueos. Ah, todavía no. Se ve suave nuestro nuevo sombrero. Ok, vámonos. Acá a rato se baja el saltamontes. Y me preocupa porque yo no sé si se baja por algo. ¿O solo es una animación del juego? No es común ver que existen túneles naturales como estos. La mayoría se inundaron. Mira, alguien ha sobrevivido. Me alegra que haya podido salir con vida. Ah, qué gusto es esto. Tienes un poco. Se ha oído las historias del terror instaurado por los devoramundos a otros enclaves. Pero no esperaba que llegara uno aquí. Le preocupa que no quede mucho que salvar si esto continúa. Aunque el árbol de la vida sobreviva al ataque. No sabe qué conexión tienes con este sitio. Pero algo le dice que te has mantenido fiel a tus creencias. Pena linda. P-S-I puntos. Interactuar con cautivos y si... ¿Cómo es? Si santuarios te otorga si puntos. Que podrás usar para desbloquear poderes sionicos. Oh, qué buena onda. Estos se pueden desbloquear una vez hayas alcanzado el equilibrio interior de la oscuridad o la luz. En fin, necesita ayuda y dice que te juzgarán por tus acciones. No por tus inter... Agradece que sigas teniendo una chispa de luz en tu interior. Uh, agarramos un saipunto desbloqueado. ¿Has conseguido un saipunto? Úsalo para desbloquear poderes en el menú de mutaciones. Algunos poderes se desbloquean como que ahora... Se ve suave el gatito hasta ahora, ¿eh? Ahí está Caduco otra vez. Oh, Caduco. Seguro que se ha olvidado de algo importante. ¿Qué haces hasta acá, Caduco? Caduco dice que te irá mejor contra los devoramundos si consigues el favor de una tribu. Hay dos cerca. Ah. La tribu Myriad es una buena aliada, ya que actúa por el tiempo común y tiene un código de honor. Ok. Da igual a quién elijas, no será fácil, ya que el conflicto entre las tribus está en su peor momento, con una guerra asomando por el horizonte. Ok, eso sí. Aliado de uno, enemigo de otros. La convicción de los Myriad para detener a los devoramundos se ha hecho más fuerte cada día desde que los leviatanes se alzaron desde las profundidades del charco. Ponerte del lado del movimiento Myriad en busca de integridad en un mundo fragmentado parece lo más lógico, pero ¿es lo correcto? Aunque una cosa está clara, el destino nos llega a todos. Yo creo que sí. La tribu Yagni siempre ha tenido una única convicción, traer equilibrio al mundo eliminando a los débiles. Ah, Caduco. Creen que hace falta una limpieza para restaurar el mundo. Y quieren dejar que los devoramundos acaben con el árbol de la vida. ¡Hala, bregada! Hacer de parte de los Yagni no es malo de por sí. La vida encontrará una manera. Como resetear el mundo, básicamente. Yo entiendo lo que... Lo que quieren en realidad, pero... E inclinar la balanza de poder hacia los Yagni o los Myriad. Básicamente tenemos la decisión de los... De los Avengers o Thanos. La tribu, sobre todo el de los Myriad, te escuchará. Espera que lo visites y pongas algo de tu parte. Caduco te esperará debajo del árbol de la vida si no... Ok. Bien, bien. Sí, vámonos tras esos cuatro. Me parece que me voy a aliar con ellos, con los Avengers. Seguimiento de misiones. Bien. Registro. Ok, completado. Otro mundo. Completado la guerra tribal. Una alianza. Habla con... Habla con el Sifu, Yagni o Myriad. Eso vamos a hacer ahora. Oh, esta la tengo seleccionada o no. Ah, ok. Ok. Espera, me quiero ver... ¿Dónde están los Sai puntos? Menú de mutaciones. Ve a la pestaña mutaciones para desbloquear. Ok. Oh, vean eso. Ah, cabrón. ¿Qué es eso? Ráfaga. Pulsa la entrada que has asignado a la habilidad. Ok. Oh, este me gusta. Parpadeo. Para usar parpadeo, pulsa la entrada. Oh, qué suave. Ok. Oh, esto es básicamente como flotar, como wow, como él, ¿cómo le llaman? Levitando, le va levitando, sí. Wow, qué loco. Oh, sí, ahí dice levitar. Telequinesis. Oh, básicamente como en Jedi, como que fueron Jedi. Oh, está suave, como sapearlos a todos. Wow, wey, están suaves los poderes, me gusta. Este, este me fascina, pero no sé si me gustaría más el otro. ¿Qué en realidad, qué hace esta ráfaga? Oh, les puedo prender fuego a todo su alrededor. Pum. Este me gusta porque... ...me les puedo acercar. Pum. Parpadeo. Lo quiero poner en el triángulo, ok. Ok. Ve, miren, ya los bloqueamos. ¿Qué pasa, Blue? ¿Qué tienes? Uy. Uy, ¿qué hiciste esto? Uy. Ok. Bien, pues continuamos. Bien, ok, ok. Colocar punto de... Vámonos para la... Para acá. Ey, viéndolo bien las gráficas, no se ven tan mal, eh. Ok. Ok. Oh, no, pero para allá es el... Ok. A ver, a ver... Es un puente. Cruza y ya. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Ajá! ¡Qué bueno que regresé! ¡Mini porra! ¡Mini porra! Es bueno chequear todo en este juego Porque uno nunca sabe que hay otra cosa ¿Cacho cobre? ¡Ah! Es armadura ¡Ah! Cabrón, ¿y este cuate qué onda? ¡Pobre! ¡Ah! Cabrón Ese monstruo que salió hace el World Eater Mató a todos esos, me imagino ¡Ah! Cabrón, otros dos Parecen peluches ¡Pobre! ¡Oh! Aquí otro ya viven Otro peluche ¡Pobre! 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 ¡Ahá! ¡Ah! 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 Yo quiero hacer parry Ah cabrón, ¿por qué me cuesta tanto hacer parry? Ahí quedaron todos, ok Necesito agarrarme una pistola también No botaron nada estos cuates ¿Y estos qué onda? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? No botaron nada ¿Quiénes serán? De verdad que si le hicieran Un remasterizado a este juego Mucha más gente lo jugara Jejeje Unos jeans Ey la Oh bien vi Se me había olvidado que ya desbloqueamos una mutación Camisa Samurio Uy ya tenemos la que combina Ey pero esta está suave La que tenemos puesta ahorita se ve bien Ah cabrón que está haciendo Jejejeje Los zapatos que feo están en zapatos Se ve más suave la que tengo ahorita la verdad Pero bueno esta es más fuerte Lo peor es que sin un pulso o algo así se nos pasa Se nos pueden pasar tantas cosas Así como aquí no tengo ni idea de donde más puedan haber Y abrimos este Oh vean esto acá No 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ey solo pantalones ¿Estás bien? No 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 Gracias. Bien, continuamos nuestro camino entonces. Bien, continuamos nuestro camino. Bien, continuamos nuestro camino. Bien, continuamos nuestro camino. Espera que tengas paciencia. A veces el Sifu no puede parar de hablar. Esperemos que hoy no sea uno de esos días. La tribu de los Midyad actúa con el conocimiento de un bien común y un código de honor. Creen que la unidad de las tribus es la única forma de restaurar la paz. El Sifu está convencido de que derrotar a los devoramundos y salvar el árbol de la vida es la única forma de hacer de este mundo un lugar mejor. Te da la bienvenida al fuerte Midyad y se presenta como el Sifu de la tribu. Pero esperaba que aparecieras. Te preceden los rumores de que eres de esos Ronin's vigilantes en una cruzada para atravesar la gran muralla por la grieta del Búnker 101. Te oyeron ponerte de parte de Caduco contra los carroñeros del Búnker 101. Parece que quiere ayudarte después y es algo que tenéis en común. Dice que hay algo en tu espíritu que le recuerda a tu retoñez. Aún nota que tienes buen corazón. El Sifu dice que a veces un recuerdo puede reavivar otro. No ha pensado en Tumuma durante años y eso que le enseñó mucho. Él fue uno de los discípulos de Wang Fu originarios. Tumuma inventó el Wang Fu. En un principio constaba de combate desarmado y las seis armas. El bumerán, el shuriken, el arco, la vara, el nunchaku y el gancho y cadena. Los Midyad quieren unidad entre tribus y su objetivo es la comprensión del bien común y el establecimiento de un código de honor. Si crees que la gente tiene buena voluntad, aún hay esperanza para el futuro. Te unirás a las tribus y derrotaréis a los devoramundos para salvar al árbol de la vida. Esperaba que te unieras a ellos. Entiendes que no hay nada malo en ser bueno con los demás. El Shifu esperaba que algo equilibrara la balanza a su favor. Y contigo de su lado está convencido de que puedes unir a las otras tribus. La primera a la que deberías obligar es la tribu Yagni. Lo que tenemos que hacer es que se sometan a... Compas. Compas. Los suyos ya no tienen opciones si se encuentran arrinconados. Incluso los que desean la paz han sido forzados a prepararse para la guerra. Necesitas reclamar los puestos de avanzada rivales y debilitar su tribu lo suficiente como para desafiar al Shifu rival en su cuerpo. Ok. Ok. Bien. Eso vamos a hacer. Vamos a ir los... Vamos a chequearlos. A chequearlos. Ok. Ah, la fregada. ¿Ese es el mero jefe? Tiene buen traje. Ok. Orale. Ambos tenéis un corazón gentil. Así que quieren una guerra gentil. Una guerra que una tanto como se pare. Te dice que no tengas miedo. No te pueden quitar la fe. Recupera los puestos de avanzada del rival y gánate el derecho a blandir el arma de la tribu. Cuando hayas conquistado todos los puestos de avanzada del rival, podrás desafiar a su Shifu para unir a su tribu con la tuya y dejar que los nuestros compartan la tierra de nuevo. Verte le trae recuerdos de la vieja aldea. Él recuerda tu alma buena y generosa y puede ver que todavía tienes ese deseo de bondad. En cualquier caso, los recuerdos que forjas con tu familia son fuertes y a veces pueden cobrar vida. Pasar por la vieja aldea de camino al primer puesto de avanzada rival puede ser de ayuda. Ok. Una alianza. Nueva misión principal. Perfecto.